Este jueves arranca en Sevilla el Festival de Música Independiente, uno de los festivales de música independiente más importantes del panorama nacional. Con nosotros está uno de sus organizadores, Emilio Rodríguez. Hablamos del Monkey Week, que por primera vez recala en Sevilla Capital. Cargadito de actividades, ¿no, Emilio? Cargadito de juguetes. Sí, vamos, Monkey Week empieza el día 13, jueves, por la mañana. La fórmula que usamos aquí es un festival de showcases, básicamente, que son como, no sé cómo explicarlo, como pequeños conciertos de muestra a los invitados internacionales que vienen aquí, que normalmente son compradores. Como te he comentado, empieza el jueves, aquí en el Espacio Santa Clara, todo lo que es Monkey Brain, nosotros llamamos Monkey Brain, a lo cual es la zona profesional y la muestra profesional, en general, con todo tipo de actividades. Para que la gente nos entienda, una especie de muestra de conciertos que luego los operadores o las productoras pueden comprar a la hora de organizar festivales de música, ¿no? Exactamente. Y, bueno, todo enmarcado dentro de un concepto donde va a haber talleres, networking, actividades paralelas de diversos pelajes. Este año, si no me equivoco, creo que ha ido en torno a unos 200 bandas. bandas, el grueso es nacional, pero vienen bandas de todos lados, México, Chile, ¿dónde más venía? Sí, Australia, vienen bandas suecas, ¿no? Y luego vienen delegados internacionales también de distintos países, vienen incluso desde China, hemos tenido australianos en otras ocasiones, entonces, bueno, bastante variados, bastante internacionales, en la medida de lo posible. Un festival que sobrepasa los límites de este antiguo monasterio de Santa Clara. Sí. O sea, este va a ser un escenario, también tendremos la Alameda, ¿no? La Alameda va a ser un escenario gratuito, va a haber, hay escenarios sui generis, porque va a haber una pista de coches locos, que eso al parecer es lo que está generando más expectación, va a haber un escenario incluso dentro de un garaje, y bueno, y por salas de toda Sevilla, todo lo que es el grueso está en la Alameda, pero luego también se traslada por la noche a actividades al Teatro Central, a la Sala X, a la Sala Malandar, a la Sala La Calle, es decir, todo lo que es la periferia de la Alameda. Sevilla ha permitido crecer de una manera especial a este festival, Emilio, porque hay que decir que venía del puerto de Santa María, bueno, la capital andaluza al final, pues supongo que ha sido un salto cualitativo y cuantitativo también. Hombre, obviamente sí. Es decir, por logística, por conexión es más fácil que venga gente, y aparte, bueno, Sevilla tiene una oferta hotelera bastante más potente que el puerto de Santa María, está mejor comunicado, esperemos que sí. De hecho, se ha hecho con esa intención. Ha habido una incorporación musical de última hora, ¿no? Importante. ¿De última hora? La verdad que no sé qué decir. Me contaba Tali hace un momento, Macandé, en fin. Bueno, eso se supone que se iba a presentar hoy, ¿sabes? Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Yo lo que pasa es que yo estaba callado, digo, ya callado. No, ya lo podemos contar, ya a esta hora de la tarde lo podemos... Sí, sí, ha sido la última hora, exactamente. Y bueno, yo creo que este año la oferta que hay a nivel de bandas es la más, para el gusto, la más interesante de la octava edición, de todas las ediciones que hemos tenido hasta ahora. Hay de todo tipo de estilos, todo tipo de procedencias. Estoy muy contento con lo que se ha montado. ¿El público general va a poder disfrutar de todas estas actividades? El público general, ¿te refieres a público de manera gratuita? Sí. De manera gratuita va a haber un escenario en la Alameda, que sé si va a ser gratuito. Y luego, puntualmente, por ejemplo, en la pista de Coches Locos va a haber una especie de actividad para niños pequeños, ¿sabes? Con bandas haciendo música para niños. Y eso quizás sí tenga un acceso más abierto. El resto es a través de abono. Depende del abono, tienes acceso a una serie de espacios u a otros. Habrá que estar pendiente. ¿Dónde podemos localizar toda esa programación? Pues en la página web, monkeyway.org. Un festival que, además de toda esta parte, es positiva musicalmente hablando, por decirlo así resumidamente, también tiene un previo más académico, ¿no, Luis? Bueno, más académico por el lugar, aunque en realidad sigue siendo puro rock and roll. Este año, la incorporación, el hecho de haber venido el Festival a Sevilla, hemos conseguido la colaboración con la Universidad de Sevilla, con el CICUS, el Centro de Iniciativas Culturales, que está en la calle Madre de Dios, perdón. Y como el Monkey Week como festival, en realidad, nunca ha sido un festival de una semana, sino que ha sido un festival de un fin de semana, este año consideramos que era posible hacer, por fin, un Monkey Week. Es decir, durante toda una semana, actividades. Entonces, lunes y martes tenemos documentales y conciertos en la sede del CICUS. Hoy, lunes, a partir de las ocho, hay un documental que se llama Salir de Casa, dirigido por David Trueba, que hace un recorrido por la vida de Francisco Nixon, cantante de Australian Blonde, La Costa Brava y varios grupos. Y, posteriormente, hay la actuación de un grupo de Sevilla que se llama Pinocho Detective, que acaba de estrenar el disco recientemente. Y, mañana, martes, habrá también documentales. Hay un par de documentales sobre rock vasco de distintas épocas, especialmente centrado en el Grupo Escorbuto. Y, posteriormente, otro grupo sevillano, Fiera, presenta su nuevo disco que se llama El Jarafe, que es un estreno porque va a ser la primera vez que lo toquen en directo y tenemos la suerte de verlo. Las dos actividades son gratuitas, efectivamente, hasta completar aforo. Bueno, pues una semana muy completa. Ahora vamos a escuchar un poquito en la presentación qué otras novedades o aspectos se destacan, presentación que va a contar con la presencia del Delgado de Cultura del Ayuntamiento. El Monkey tiene sus peculiaridades que le hace un festival totalmente diferente, porque es algo más que un festival, es un encuentro entre creativos, productores, entre los grupos. Y yo creo que eso le da un plus a esta cita cultural. Y también, como ocurre en otros festivales, que nosotros venimos impulsando desde el Ayuntamiento, intentamos que no todo quede en el centro de la ciudad. Nos parece importante también que las barriadas periféricas se puedan beneficiar en la medida de las posibilidades de parte de esa programación. Bueno, pues el Monkey va a desarrollar dos cursos en el Polígono Sur, en una barriada periférica de Sevilla, de todos conocidos, y habrá un curso de rap y otro de guitarra de la mano de Leao Ciño. Y yo creo que también es importante contaminar, contagiar, en la medida de lo posible, a la ciudad en el sentido más amplio. Bueno, ¿va a tener mejor ritmo el Monkey Week este viernes en la Alameda que el de Juanito Magandé y el Canijo de Jerez? Pues esto, vamos, hombre, el mono tiene más compadre que nosotros. Como así, esto es un fichaje de última hora, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esto es, bueno, un grupo nuevo que hemos formado mi compadre y yo, que lo que venimos es alejándonos un poquito de lo que venimos haciendo habitualmente, ¿no? Hay un poquito más de rock and rock, guitarra eléctrica, teclados, canciones de fusión también, como, bueno, no tenemos una etiqueta fija para denominar lo que queremos hacer. Entonces, que la gente lo vea el viernes, viernes 14 en la Alameda a las 11 de la noche, gratis, imagínate. Eso te iba a decir, que lo bueno es que os va a poder ver todo el mundo que lo quiera. Es gratis, si lo hacemos malamente no se pueden quedar porque no van a pagar entrada. Y vas a las 11 allí en la Alameda, pedazo de día, viernes, y gratis el espacio que hay allí, que se está del carajo. O sea que nada, que vamos a estar allí, tiene que venir todo el mundo, compadre, el estreno de Stringina, el estreno de Stringina. Escucharme, es importante que en Sevilla se acoja un festival de este tipo donde vengan los grandes operadores y grandes empresarios que luego contratan los conciertos. ¿No es una puerta que se abre para que podáis los artistas...? Yo creo que sí, yo creo que además el Monkey Whee lo que viene haciendo los años anteriores es pues darle cabida a la música independiente, ¿no? Que al fin y al cabo ha demostrado que no hace falta ya multinacional, ni intermediario ni Napa, seguir adelante, ¿no? Entonces, larga vida al Monkey Whee. Este año en vez de en el puerto de Santa María se hace en Sevilla, que creo que también es una apuesta bastante importante porque Sevilla es para nosotros la capital del rock and roll y del flamenco. Vamos, ya lo demostraron en los años 70 grupos como en Mas, en Silvio, Veneno... Y ahora pues nosotros queremos también aportar nuestro granito. Aquí no hay rivalidad entre provincias, ¿no? ¿Para qué? Aquí no hay rivalidades, eso no existe, es un mentira. Aquí no hay rivalidad entre mi compadre y yo, que nos vamos a pegar. Claro, nos vamos a pegar por un cacho de tortilla ahora. Bueno, escuchadme, a partir de qué hora hemos dicho y vamos a animar a la gente, que vaya a veros a vosotros y al resto. Comparito, a las 11 nos vemos, ¿eh? A las 11 estamos en la lameda el viernes, venirse con los bolsillos llenos. Por supuesto. Y nada, ahí estaremos. Ahí estaremos, compadre, compadre yo. Mira, ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra.